El presidente López Obrador aseguró que sí hay aumento de empleo, solo que las cifras que da el IMSS, que reportó una baja en dicho rubro, no toman en cuenta las personas registradas en los nuevos programas sociales. López Obrador explicó que tan solo hay 481 mil inscritos en jóvenes construyendo el futuro y 200 mil personas del programa Sembrando Vida. Asimismo, añadió que ya están buscando la forma de que precisamente los beneficiarios de Sembrando Vida ingresen al instituto. Por su parte, el IMSS justificó su información. Detalló que los más de 480 mil becarios inscritos hasta el momento en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro no están incluidos en la cifra de empleos formales debido a que no realizan aportaciones para su retiro, ni las empresas aportan cuotas obrero patronales. Vamos a los dineros. En Asia, cerraron con resultados negativos. Tokio pierde 0.95%, Hong Kong baja 0.36%, en Europa Londres gana 0.28%, París sube 0.31%, Frankfurt avanza 0.38%, Madrid pierde 0.25%. América abrirá de la siguiente manera el Dow Jones 26 mil 753.17 puntos, el Nasdaq 8 mil 51.34 unidades, la bolsa mexicana 43 mil 645.11 puntos, los billetes el dólar 18 pesos con 45 centavos a la compra y 19 pesos con 30 centavos a la venta. El euro, 20 pesos con 74 centavos a la compra y 21 pesos con 86 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, 56.65 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte, 64.45 dólares por barril. La mezcla mexicana, 58.46 dólares por barril. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.